El color se plantea como un factor de transformación social. Hoy vamos a hablar sobre este interesante tema con la Fundación Orbis aquí en Negocios en tu Mundo. Aquí con este fondo lleno de color vamos a hablar de ese tema tan interesante con Miguel Ayala, que es el director de la Fundación Orbis. Nos va a contar cómo es eso de que el color se convierte en un elemento transformador en una sociedad. Bienvenido. Bueno Juan, muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos abres en tu programa para poder contar cómo transformamos vidas con color. Esa declaración que hacemos desde nuestra Fundación ha sido parte del ejercicio que hemos venido recorriendo en nuestros últimos años viendo cómo el color de nuestra marca Pintuco a través de nuestra Fundación es expresado en transformaciones sociales. Recorrer el país haciendo la labor social ha sido un reto que hemos asumido desde hace muchos años, hace 42 años que existe nuestra Fundación y que recientemente le hemos dado una connotación y es orientarla hacia la Fundación de Carácter Empresarial. Vamos a explicar Miguel cómo es ese proceso de este transformando vidas con color que hace parte de la declaración de Fundación Orbis pero cómo se cristaliza cuando ya llegan a una determinada comunidad. Bueno Juan, primero comentarte que nuestra Fundación tiene una característica y es que se articula claramente la estrategia de nuestro negocio Pintuco. No somos una Fundación que va rodando sin tener la claridad de qué es lo que nuestro negocio quiere hacer y en principio nuestra Fundación cumple una misión fundamental y es ser un aportante constructor de sociedad. Creemos desde nuestra organización que tenemos un rol activo, decisivo y también protagónico en estas transformaciones. Es así como estos ejercicios de transformación con color que se denominan transformando vidas con color los llevamos a los diferentes territorios del país en los cuales tenemos espacio para transformar. Miguel, y específicamente ¿qué se hace desde el negocio para aportar justamente a lo que hace la Fundación en ese transformando vidas a través del color? Bueno Juan, como te decía nuestra Fundación al ser una Fundación de carácter empresarial nos debemos a nuestras empresas del grupo Orbis y en especial a nuestra empresa Pintuco lo que hace nuestra Fundación es tomar de estos negocios y en especial de lo que hace Pintuco todos esos conocimientos, recursos, capacidades, gente y vemos cómo los transformamos en un bien social entender cómo un galón de pintura que hoy es un producto que lo hemos tenido todos en nuestra casa en algún momento, hemos pintado y es divertido el ejercicio cómo cuando lo aplicamos de una manera intencionada, orientada podemos realmente lograr transformaciones sociales. Ha sido parte, digamos, del camino que hemos recorrido aquí en la Fundación con esos conocimientos y capacidades de nuestros negocios ver cómo podemos poner esto al servicio de la sociedad. Algo que me parece muy importante destacar Miguel es cómo la Fundación no llega a una sociedad o a una comunidad de una manera aislada sino cómo se articula con los diferentes actores tanto públicos como privados. Sí Juan, somos convencidos del poder de la Alianza creemos que nosotros solos realmente el impacto que haríamos sobre la transformación de una sociedad y una comunidad sería muy corto creemos que cuando nos unimos a diferentes actores en algunos casos públicos alcaldías, gobernaciones o diferentes entes públicos o en algunos casos privados fundaciones del mismo orden nuestro o empresas privadas que nos unimos creemos que tenemos una capacidad sinérgica de producir un resultado mucho mayor de lo que podemos hacer nosotros solos con una característica y es que nosotros hemos entendido que para que nuestro modelo tenga sostenibilidad siempre contamos en la Alianza que las comunidades impactadas por parte de nuestra Fundación hacen parte del actor decisivo en ese orden de ideas siempre vamos a tener tres actores en esta mesa y es el actor comunitario que es el actor central, beneficiario pero para nosotros se vuelve un actor fundamental y en ese orden de ideas nosotros buscamos que nuestros beneficiarios no sean una comunidad que recibe un beneficio sino que sea una comunidad decisiva en el ejercicio de la toma de decisiones del proceso nosotros como Fundación Orbis Pintuco y el aliado público o privado que se une a nosotros algo que también vale la pena destacar es como una fundación que pertenece o tiene su sede central en una región se extiende por todo un país y logra llegar incluso a los rincones más apartados vamos a contar sobre eso Miguel entendiendo nuestra fundación que acompaña nuestras marcas tomamos una decisión hace un par de años nuestro consejo directivo nos dijo bueno, estas oficinas de ustedes acá en Medellín son muy cómodas pero realmente no los quiero ver acá nos hizo una tarea y nos dijo así como la marca recorre el país transformando con color casas, instituciones queremos que ustedes como fundación también hagan la misma labor y empezamos a hacer un reto y era salirnos a buscar cómo en las regiones encontrábamos realidades en ese orden de ideas hoy pudiéramos contar historias que nacen en el sur muy sur de nuestro país Amazonas tener una historia contada con la comunidad indígena de Osmocagua un reto muy interesante pero también en el norte de nuestro país poder contarte que hicimos el ejercicio de pintar la escuela más nórdica de nuestro país en un punto que se llama la Flor Guajira por el occidente poder tener contacto en Buenaventura en Quibdó y hacia el oriente poder recorrer los llanos orientales con ejercicios muy bonitos como lo es Villavicencio como lo es Macarena con un proyecto muy relevante para nosotros que se llama Remanso de Colores Miguel vemos que detrás del color hay una magia especial que va mucho más allá de lo simplemente estético del embellecimiento hablemos de esa transformación social tan poderosa que se gesta Juan en nuestro modelo de intervención social hemos entendido que nuestra tarea tiene que ir con un resultado más allá de la estética realmente creemos que el tema estético genera en la gente transformaciones sociales cuando la gente habita en un espacio ordenado limpio aseado así se comporta y en ese orden de ideas nuestros ejercicios de transformación con color buscan la transformación del entorno para que en esa transformación podamos detonar transformaciones sociales y comunitarias pero para poder dejar un resultado más allá de la estética hemos tenido que nutrir nuestro proceso social con otros elementos que cada vez se aportan y se suman de una manera crucial para nosotros la intervención social realmente temas sociales profundos ver que el galón de pintura no llegue al arrancar el proyecto ese es un proyecto para pintar nuestros proyectos realmente nacen con un ejercicio social entender el arte como una variable fundamental para nosotros una variable la cual podemos conectar a jóvenes podemos conectar los niños y es un modelo en el cual el arte y la cultura se suman para convertir una transformación en una transformación que las comunidades entienden como propia y otras variables como los voluntariados para nosotros el ejercicio de encontrarnos haciendo este ejercicio de pintura se convierte en un ejercicio también de transformación social ver como puedo compartir con mi vecino ver como puedo en algún momento hacer una combinación de colores entre mi casa y la casa de mi vecino para poder de esa manera poder en algún momento superar barreras de yo con mi vecino no me converso yo con esa señora no hablo y estos espacios también se prestan para que ese ejercicio del color pueda romper esas barreras Miguel muchísimas gracias por compartirnos esa magia del color y como se transforman sociedades Juan nuevamente muchas gracias por la invitación a tu programa y que bueno poder contar noticias positivas y notas relevantes asociadas a nuestro ejercicio social muy bien este negocios en tu mundo inspiración para la acción para la acción Gracias.